Si vuelvo al juego vuelvo a ser lo más difícil La gaspa nerviosa es el trofeo de este autor en crisis No me detendré hasta que la letra quede explícit Dejar de hacerlo es como juntar aries con piscis Hace cuanto ya no sacas nada, take it easy Esta mierda no se olvida, es como andar en bici Ey, ponle play al CD, lo mío es más de ACDC Que de Yandel y Wisin, sí, las mejores líneas Año tras año, tanto así que dejo sin trabajo al dealer del barrio Nunca me he ganado un premio, ni me he vuelto un millonario Solo estoy buscando un verso que justifique mi salario El hip hop es como la radiación en Chernobyl Aunque dan residuos por aquí, homie Recuerdo cuando me decían vendido y que lo hacía por money Hoy en día estaría firmando por Universal o Sony Pero sigo aquí en mi hobby y a mucha honra Sacando plata del spotty, construyendo bombas Me siento como un toki haciendo estallar reformas De un paseo en la cromi, así nació esta obra Me gustan los tatuajes, tengo uno en el brazo No me tatué la cara por si había que buscar trabajo Mi vida es una pendiente y yo vengo de abajo Hoy con 34, ser real, me importa un carajo Que ser real y que ser falso Más de la mitad de la vida escribiendo sin descanso No me creen, pues pregúntenle al Pablo Si pagaran mi esfuerzo tendría millones en el banco Pero solo soy un escritor muy under Y claro que sí, escribí en un beat de Nightwander Si me lo vendiera no tendría como pagarme He aquí otro poeta muriendo de arte ¿Qué más podría contarte? Gracias a la música he tocado en muchas partes Me han ofrecido muerte por pensar diferente Yo jurando a la mamá que nada va a pasarme Fuerte Pero ya lo dije antes Nada vale la pena si no hay sangre Hay sueños que no se cumplen pero nadie es culpable Salir a escribir a la plaza es mi propio hip hop al parque Me llaman la atención los que muchos te hablan de calle Les miro con paciencia y en silencio que se explayan Se respeta pero existe un detalle El que realmente vive calle Pocas veces habla de calle Ya no salgo tanto en flyer pero mi nivel sube Da igual, no hay domingo que no tengo un lunes Da igual, dejo que mis retas se sumen Con los números en el suelo y el nivel en las nubes Pasando versos pa' que nada me falte Recibiendo limosna por diamantes Como negociante soy un desastre Otro poeta más muriendo de arte Pasando versos pa' que nada me falte Recibiendo limosna por diamantes Como negociante soy un desastre Otro poeta más muriendo de arte I need you Yeah I need you I need you Oh, I love you